Tomaseo, mírate en el espejo, cuando he acabado contigo, ¡as la casa! ¡Ríllate! ¡Suéltalo! No hay necesidad de acabar con mis guerreros. Ha demostrado tu capacidad transmutante. ¡Suéltalo! Profesor, el analizador ya casi separó los elementos del residuo de la sustancia. Bien, tal vez sí. Hay una ruptura en la barrera de la realidad. Los sensores indican que es JB. Vamos por ello. Necesito que alguien se quede a terminar los experimentos o no volverá a la normalidad. De acuerdo, ayudaré al profesor. Gracias. Brian, debes tener mucho cuidado. Tal vez no te recuerde o no recuerde quién es. Será mi labor recordárselo. ¡Transformación Trooper! ¡PR Trooper! Tengo que cerrar las coordenadas de JB. ¡Listo! Ryan, detecté otra ruptura en la barrera de la realidad detrás de ti. ¡Apulten y vamos! ¡Ya lo tenemos! ¡Ahí está, atrasal! ¡Ajá! ¡Hora del rock and roll! ¡Fuera! ¡Fuera! ¡Cuidado! ¿Qué estás esperando? ¡Atrápalo! ¡Eso será difícil, amor! ¡Transmutante! Ahora es tu turno. JV, ¿eres tú, amigo? ¿Quién estás diciendo, mi amigo? ¡JB, soy yo! ¡Ryan! La metamorfosis mutante ya casi está completa. ¡JB, tú no eres tú! ¡Intenta concentrarte! ¿Qué, no me reconoces? ¡Sí! ¡Eres historia! ¡JB, no quiero hacerte daño! Profesor, no podré detenerlo. ¡Ryan, habla con él! Tal vez puedas refrescarle la memoria. Sí, si no me recuerda perderé la cabeza. De acuerdo, lo intentaré. Tal vez aún haya algo que logre recordar. ¡Ajá! ¡Vamos, JB, esto es una locura! ¡Vamos, JB, esto es una locura! La única locura es que hayas regresado por más. Escucha, amigo, tiene que haber quedado algo dentro de ti. ¡Deja de hablar tanto! ¡Vamos, JB, recuerda! ¡Ya cállate! ¡Vamos, JB, estoy aquí! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Ya cállate! ¡Guéntame! ¡Te tengo! Estuvo cerca. Ven. Ven. Siéntame. ¿Estás bien? Tranquilo Tú me salvaste Parece